Este tema va con mucho respeto para mi esposa, mis hijos, también para Garce Naraya, Adrián Tapia y Javier Campos. Soy el mar espuma, soy triste lamento, soy una plumita, soy basurita, que arretra el viento, cuando vine al mundo, yo nací llorendo. Y desde entonces vivo llorando, vivo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando dicha, buscando dicha, encontré el ocaso, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. También para la familia de Marcos Torre, Cifredo Aguilera y la familia Esadera. ¡Oh! ¡Cuánta amargura! ¿Quién va a recordarme, cuando nace un niño, va fuerte el agua, va a bautizarme. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando dicha, buscando dicha, encontré el ocaso, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. ¡Oh! 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 ¡Oh!